Faltan tres segundos, dos segundos, ¡partieron! ¡Faltan tres segundos, dos segundos, dos segundos! En su primera vuelta, no se ha dejado ni historia, porque en su primera vuelta, no se ha dejado ni historia, recorrió por muchas tierras, en su caballo de acero, y siempre en las competencias, fregaba a ser el primero. Y siempre en las competencias, fregaba a ser el primero. Ya se acerca la meta Rafael Antonio Niño, el niño prodigio de Cucaita, a cincuenta metros, cuarenta metros, treinta, veinte, y cruza la meta Rafael Antonio Niño, el niño de Cucaita, ¡arriba voy acá! Se corrió con gente brava, y otros países lejanos, pero le dio a comprender, que él era buen colombiano. Pero le dio a comprender, que él era buen colombiano, ahora sí a los campeones, les resultó su dominio, porque les quedó muy grande, raba el Antonio Niño. Así es el niño de Cucaita, ganador de la Vuelta de la Paz, ganador de la Vuelta, a Colombia en bicicleta, ¡arriba niño! Se corrió con gente brava, y otros países lejanos, pero le dio a comprender, que él era buen colombiano, pero le dio a comprender, que él era buen colombiano. Ahora sí a los campeones, les resultó su dominio, porque les quedó muy grande, raba el Antonio Niño. Porque les quedó muy grande, raba el Antonio Niño.